bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la música y la cultura que es nuestras bandas de música esta semana y también la semana que viene vamos a dedicar el programa a una sociedad musical que está celebrando su vigésimo quinto aniversario 25 años quedado para épocas realmente bonitas y también para momentos difíciles y complicados comenzamos la agrupación musical del barrio orba de alfafar un pueblo del cinturón de valencia que está celebrando su vigésimo quinto aniversario se fundó en abril de 1984 es una historia realmente bonita que nos llegan de la mano de julio domingo la agrupación musical orba de alfafar celebrar los 25 años de su fundación 25 años de un proyecto que comenzó con la ilusión y el esfuerzo de un grupo de amigos amantes de la música de banda fue un grupo de amigos que eran músicos de por allí de los pueblos de alrededor y decidieron montar una banda allí en el barrio y con ayuda de otros amigos pues bueno empezaron a montar conciertos a promocionar por el barrio por las escuelas primero empezamos emilio que estoy a dar clases no probamos nada ni nada los chiquillos y poco a poco poco a poco pues sí hasta que ya se compraron instrumentos cada uno suyo como se pudo y le damos la banda eso era en el 84 es el mismo edificio que tenemos ahora el edificio sanchi warner es un edificio municipal y allí es donde no el ayuntamiento nos ha cedido unos cuantas un local que tiene varios despachos y tal y ahí donde damos clases teníamos la sonorización con cartones de los huevos porque allí no había sonorización ninguna y todos ensayando pues allí apretados como podíamos a lo mejor en 50 metros estaba toda la banda y éramos ya lo menos 40 se ponen a trabajar va aumentando el número de niños emilio muñoz aparte de director era un psicólogo yo diría que sabía poner las obras adecuadas espectaculares fáciles a la vez resultonas para para la gente joven y entonces la ilusión fue tremenda y va cuajando la idea la agrupación musical orba ha pasado por varios certámenes tanto internacional como provincial como nacional y la verdad pues que mucha alegría mucha satisfacción de haber abierto nuestras puertas para nuestros jóvenes músicos que han pasado muchísimo por esta por esta casa y que hemos servido pues para hacer mejores personas si cabe de con intentar de despertarle esa sensibilidad que tiene la música y en este caso pues los músicos que han pasado por aquí no hay dotas entrañables pues tenemos de los viajes que hacíamos a calatayú en las fiestas que fuimos varios años donde éramos todos niños por de 14 13 12 años y claro para nosotros el salir de casa sin nuestros padres estar allí postamos 45 días durmiendo fuera de casa pues eso para nosotros era una cosa especial claro entonces llegabas allí y la gente pues bueno se desmadrabas por las noches salías y claro no querías volver y una noche emilio director cuando se hizo cierta hora pues salió a buscarnos y salió al pueblo en pijama porque se hizo muy tarde no estábamos allí y en pijama fue buscarnos por las discotecas para que para que volviéramos a dormir al hotel luego estuvieron 15 años bastante bien emilio estuvo unos cuantos años de director luego ya se metió en la política dejó de ser director contrataron directores el que había de presidente que era chencho dejó de ser presidente para dar paso a otra gente más joven pero llegó un momento de que la banda iba a trancas y barrancas luego ya se hizo otra banda también en alfafari eran tres y entonces ellos decidieron decir oye pues o cambiamos aquí el asunto o la banda se nos viene abajo entonces le propusieron a emilio que entonces es el alcalde de ahí de alfafar que volviera a los inicios para reflotar un poquito la banda y hacer un poquito en el barrio lo que en su día se hizo de que estaban muy arropados todos los músicos y todo en la actualidad la agrupación musical orba de alfafar está dirigida por el que fue su director fundador y director durante más de 14 años emilio muñoz garcía quien además es el alcalde de esta localidad la implicación de emilio muñoz en el resurgir de la agrupación musical orba de alfafar es un ejemplo de amor al arte y a su sociedad musical el sin pensarlo dije bueno vamos a intentarlo y vamos adelante tenemos que salvarlo él también dijo que los mejores años de su vida los había pasado ahí y no podía dejar que esto se hundiera yo aplaudo muchísimo que un alcalde una persona como emilio pues haya hecho una parte en su digamos hipotecada vida de responsabilidades para retomar la banda de música de orba y que se reflotase y hoy se celebrar los 25 años aquí en el palau con un concierto extraordinario que francamente tiene de extraordinario el hecho de 25 años y el que ha sucedido en esos 25 años y últimamente yo quisiera agradecérselo infinita infinitamente porque es que es una cosa que no creo que todo el mundo fuera capaz de hacerlo la verdad quiero agradecérselo infinitamente empezar un proyecto cultural un proyecto musical en el barrio orba hace 25 años pues fue muy muy emocionante yo empecé dando clases en un instituto y a partir de ahí pues se fue fraguando lo que era la la futura agrupación musical orba y gracias a esos 25 años pues hemos hemos dado pie a que se puedan abrir otros lazos de amistad de unión la sociedad musical de orba es música pueblo convivencia icono de solidaridad de mucha gente no éramos como hermanos desde luego porque familias allí éramos todos uno allí se hacía de todo allí vamos hasta los domingos y todo muy bien de no haber nada de intentar de empezar a llamar a los músicos y bueno y poquito a poco pues han ido acudiendo y yo pienso que poco a poco irán regresando porque su casa la casa de la agrupación musical orba pues las puertas están abiertas y esperamos que con mucho sacrificio estos 25 años que estamos celebrando pues que sean el inicio de la segunda etapa de ir a buscar las bodas de oro proyectos que tenemos en mente en principio es si pudiéramos hacer un viaje a austria en conmemoración de estos 25 años porque ya hace años estuvimos allí y queremos intentar volver a viajar a austria también nos gustaría volver a las fiestas de calatayú donde fuimos varios años seguidos donde buenos pasamos muchas aventuras como éramos músicos jóvenes y nos gustaría volver allí para bueno recordar recordar que cumplan otros 25 aunque yo esté jubilado les deseo que podamos cumplir otros 25 años más y eso quiere decir que con mucha ilusión y con el esfuerzo de todos los músicos de los directivos de los profesores todos eso es posible y bueno pues yo me gustaría que lo que empezamos en el año 84 pues que no tenga un final que eso tenga una continuidad y eso es proyectar la cultura en nuestro barrio barrio orba y seguir luchando por la música la ilusión y el buen ambiente reina en la agrupación musical orba de alfafar y juntos han podido superar esas adversidades que en cualquier momento tienen todas las sociedades musicales brindamos por ellos con un reserva que guardamos para las grandes ocasiones olla de cadenas como gran amante del mundo de los vinos estamos aquí en la finca olla de cadenas para mostraros donde nace uno de los vinos sin duda más emblemáticos de la comunidad la finca consta de un total de 200 hectáreas de viñedos de las más nobles variedades locales e internacionales aquí el sol madura la uva para otorgar a olla de cadenas la excelencia que lo define como resultado olla de cadenas reserva un vino elegante moderno y de una armonía que no deja indiferente al año i close my eyes and you're here again